Sí, es difícil. También chicos que han llegado por ahí después de la pretemporada, eso hace que la adaptación también tarde más de lo normal y en un torneo como este por ahí no tenés ese tiempo, no podés dejar pasar tantos partidos, tantas fechas. A veces sí, eso influye, pero creo que lo más importante es lo que podemos hacer dentro de la cancha nosotros y no son excusas para el momento que estamos hoy. También somos conscientes que los que nos metimos en esta situación somos nosotros, así que los únicos que podemos sacarla también somos nosotros. En eso estamos, estamos intentando. Sé que va a ser algo muy difícil, pero seguimos confiando que lo podemos lograr.